Música Siguiendo las órdenes del comandante en jefe Fidel Castro, el comandante Camilo Cienfuegos se dirige a la Habana. Partía con la columna invasora número 2 Antonio Maceo desde Yahuajay, donde había librado una victoriosa batalla. En la Habana, Camilo tomó la primera fortaleza de la dictadura, el cuartel general de Colombia, hoy Ciudad de Libertad, donde las tropas de la tiranía se rinden incondicionalmente ante el joven rebelde. De esta forma, Colombia pasa a ser un bastión de la revolución. En el primer desfile militar que se desarrolla en la Plaza de la Revolución, el comandante en jefe Fidel Castro responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de fraguar un ataque militar a nuestro país, por lo que era necesaria la preparación del pueblo para enfrentar la agresividad creciente del imperialismo y la contrarrevolución. La carretera central, construida durante el gobierno de Machado, era la única vía que unía a todo el país, hasta 1968, que comienza la construcción del primer tramo de la Autopista Nacional. Esta nueva carretera de ocho vías mejora las comunicaciones entre las distintas zonas del país.